Ay, 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 con sentimiento Que todos son los gatos negros, así, así Para que baile todo mi gente del norte y centro, sur de mi país Con cariño, porque ya estamos aquí, eh Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor, que no lo crees Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme yo llorar Oye princesita, no juegues conmigo Porque mi corazón te pertenece solamente a ti Y simplemente para ti, los gatos negros Los felinos del ritmo Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que no lo crees, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme yo llorar Y tú son para toda mi gente Los gatos negros Con rebuenza ore Así, 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 así Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme yo llorar Y tú te vas jugando a enamorar 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 Y tú te vas jugando a enamorar